Nuevamente, como vuelvo a recalcar, reorganizar todas las bases, hacer bajar de bases a base de, como se llama, a base de MIT, de ZUM. Pero sin embargo, profesor, esa tarea no va a ser nada sencilla, porque no olvidemos que ahora el autor gobierno, como que ha dividido a su TEP, ahora ya hay un sindicato de profesores. ¿Usted puede asegurarnos que no va a haber una fuga masiva de docentes para poder ser parte del FENATEP? Sí, acabamos de escucharle al otro grupo, a la lista dos, perdón, a la lista número uno, que ellos están inscritos en el FENATEP. Pero para ello, nosotros proponemos que un sindicalista, un maestro, no debe politizar el sindicato. El sindicato lucha contra los abusos de las autoridades, contra el gobierno. Para ello, para mí, usted como maestra, como docente, sabe de que nosotros estamos, lamentablemente, olvidados que nuestro gobierno se ofreció aumentar el 10% de PBI hasta la actualidad. Para mí es una sorpresa que esta vez no se haya acordado en eso, entonces, pues, eso se tiene que lograr luchando, bajando las bases, organizándonos, como lo vuelvo a recalcar. Para eso, los medios no se nos va a apoyar. Correcto. Y de repente se nos va a permitir hacer reuniones quincenales, mensuales. Si usted gana las elecciones, está decidido a convocar a una paralización o a protesta el año 2022, porque lamentablemente, como usted lo dice, ¿no? El gobierno de turno, a pesar que es un maestro, a pesar que ya está en las calles, a pesar que ha vivido lo que hoy nosotros los maestros vivimos, no está respondiendo ni siquiera a pagar la deuda social. Claro, por eso, yo estoy de acuerdo, por eso nosotros vamos a promover, reorganizar este sindicato, que nuestros antepasados nos dejaron una organización que en sí me hemos hizo respetar. Ahora, lamentablemente, que nos han dividido los oportunistas, ahora que se han apoderado los grandes de la derrama magisterial y todo eso. Entonces, pensamos en la derrama protestar contra la derrama magisterial, que se haga una devolución de los aportes y libre de desafiliación del derrama y con la devolución del dinero, de aportes y más los intereses.